El programa piloto de la región San Martín, que es una región que ha dado muestras de tener una excelente puntería acerca de lo que es necesario para las cosas que son necesarias para hacer para su región. Lo cual obviamente explica por qué son reelegidos. Como bien decía, no los reelegien porque sí los reelegien cuando efectivamente se siente que están haciendo, están tomando actividades que sí benefician directamente a la población. Se ha fortalecido la capacidad de 36 profesionales de GPI a nivel nacional y se han participado de manera conjunta en la capacitación de más de 1.500 entre autoridades profesionales de diferentes niveles de gobierno. Y como saben, eso todavía es un camino todavía por andar y por seguir andando. Pero ya este avance, sin embargo, es importante, que nos da un salto cualitativo. Ya las demandas para este tipo de proyectos están. Ya hay un conocimiento de esto. Ya junto con los caminos y junto con el agua y el saneamiento y los hospitales, está apareciendo este tema. Y eso es una buena señal. Los resultados de las coordinaciones es la siguiente. Los resultados de las coordinaciones multisectoriales y la cooperación internacional. La importancia del USAID-Perú radica en que es una componente fundamental en las relaciones internacionales modernas. Un excelente medio para fortalecer la solidaridad entre los pueblos y elevar el conocimiento mutuo. En realidad, las asistencias internacionales cada vez más están concentradas en un concepto más de ir a donde está la necesidad y menos de dejar la bolsa acá en Lima y resolver todo acá nada más, sino tratar de ir más a sitio. Si bien este es un ejercicio de ir a las municipalidades, los cuales complejiza todo el tratamiento acá, la construcción institucional que tenemos que tener es una construcción que vaya hacia de repente concentrar algo en provincias, ir hacia municipios grandes. En fin, son muchísimos, muchísimos y muchos muy pequeños y todos necesitan asistencia. Entonces, sí es necesario todos los esfuerzos que se puedan tener para divulgar, capacitar y hacer asequible todos los esfuerzos de hacer proyectos de este tipo a todos los niveles. USAID se ha constituido como un instrumento eficaz para complementar los esfuerzos nacionales y actualmente se están realizando dos diplomados, seis cursos especializados de manera conjunta. La idea es que estos de acá sean realmente, como les digo, pilotos. Repito esto acá, la idea es que ahora viene la etapa de producción. Esto acá tiene que multiplicarse varias veces para que empiece a llegar finalmente hasta los sitios que debe llegar. Y nadie diga que no tuvo la opción de poder acceder a uno de estos cursos o alguna capacitación y que en su pueblo tuvieron la mala suerte de no tener ni idea de qué estaba pasando sobre este tema. Finalmente, producto de los diplomados, en el año 2010 se han formulado 112 estudios de PIBs en residuos sólidos y esto es sobre comienzo. De estos estudios, en evaluación todavía se encuentra 24, 78% están registrados. Viables 46, en inversión ya 10% y en el JICA BIT 19%. Esperemos que estos JICA BIT, que van a ser como 31 estudios en total, puedan estar firmando convenios de préstamo por lo menos a más tardar alrededor de julio del próximo año. Sería realmente una excelente noticia para darle impulso a esto, sobre todo por la cantidad de distritos que necesitan este apoyo. La siguiente, oportunidades para mejorar la calidad de los estudios de preinversión. Aquí lo que voy a hacer es presentar uno de los casos que hablaba acerca del financiamiento. El decreto de urgencia 058 crea un fondo para preinversión de proyectos y esta es una excelente oportunidad para aquellos que tienen proyectos en residuos sólidos puedan acceder a un financiamiento de este tipo. No está puesto acá en la filmina, pero está en uno de los folletos que ustedes tienen, la fecha para la recepción de propuestas. Ya está abierta, fue abierta el 28 de noviembre y va a estar abierta hasta el 7 de diciembre. Luego se va a abrir otra ronda más adelante, pero eso es ahora. Y con una evaluación relativamente rápida, deberían estar recibiendo el financiamiento que a partir de enero o febrero, y ya podrían comenzar el estudio. Va a ser relativamente rápido. Pero lo que aspiramos, por supuesto, en la DGPI, es tratar de incentivar a nuestro ministro a que siga soltando más fondos de este tipo y no de esperar a un decreto de urgencia para que se asigne dinero para la preinversión en las dimensiones en las que se necesitan. Debo decir, porque es una nota ya más personal, que en el año 2002 presenté una propuesta de un proyecto de preinversión por el orden de los 100 millones de soles también aproximadamente. Fue rechazado porque no se comprendía qué diablos hacíamos gastando tanta plata en consultores. Es bien difícil comprender cómo un proyecto de preinversión puede hacerse sin consultores o cómo puede hacerse con tractores. Entonces, ahora, después de algunos años, finalmente el país está listo para gastar en un fondo de preinversión realmente de tamaño nacional. Y esto es para comenzar. En realidad, esto acá todavía tendría que multiplicarse un par de veces para poder alcanzar las dimensiones que van haciendo falta. El objetivo es asignar recursos, esto acá es el diseño del fondo de preinversión del que he mencionado, asignar recursos, son recursos del FONIPREL, en realidad se está usando el esquema del FONIPREL para no crear lo que se llama un nuevo fondo. Se usa dentro de lo que es el fondo de inversiones regionales y locales del FONIPREL. Y se asignan a los gobiernos subnacionales, a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y dando preferencia a las zonas pobres y de pobreza extrema. No se hace mediante concurso. Los estudios de preinversión y sus estudios técnicos complementarios, por ejemplo, estudios de geosísmicos, de cartografía, topografía, y no voy a decir la otra palabra y tampoco la otra, y ahí, todos esos estudios que efectivamente son necesarios para hacer, que normalmente se van dejando para después. Y esta es la idea de financiarlo, porque realmente muchas veces hace falta, y no porque sean difíciles de pronunciar, deben dejar de hacerse. Entonces, un presupuesto global de 100 millones de soles, como había mencionado, y las entidades que participan, las entidades prestadoras de servicios, las empresas de saneamiento son municipales, tienen una característica especial, por lo tanto, tienen que ser mencionadas expresamente, ellas pueden participar, los gobiernos regionales, los mismos gobiernos locales también pueden participar, los que están dentro del SNIP y las comunidades municipales. Y este esfuerzo espero que sea, pues, lo que se llama el comienzo, para poder impulsar también proyectos en el área de residuos sólidos, que estarían calificados para poder presentar estudios de preinversión en este caso. Y, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.